llegó el momento de mostrarte una prueba gamer a este galaxy a 71 ponte cómodo porque vengo a mostrarte free fighter y vengo también a mostrarte fortnite vamos a exprimir a fondo y vamos a darle a fondo a toda la potencia de este galaxy a 71 de una vez vamos con el fortnite vamos a darle caña quiero que observen bien por si es que se yo por si se frisa por si hay lab en algún momento del juego porque estamos delante de una gpu adreno 618 una gpu que está equipada para tu poder disfrutar de cualquier videojuego que existe ahora mismo en la play store y cualquier programa que exista cualquier aplicación no importa lo que pese con este dispositivo tú vas a poder disfrutarlo así que quiero mostrarte y también me voy a hablarte más adelante de mi experiencia en cuanto a la batería y mi experiencia en cuanto a la temperatura de este terminal fortnite la verdad es que va muy fluido espérate no sé si observaron ahí que hubo lag se quedó congelado por un momento oh my god miren qué extraño yo he estado probando este teléfono estaba jugando mucho rato mi hijo también ha estado jugando con este dispositivo y es el primer lab que yo veo no sé si notaron que se friso un poquito ahí fortnite yo lo estoy jugando como viene de serie es decir como el juego viene no le aumente los gráficos los deje a 30 cuadros por segundo y también los gráficos están en alto podemos disfrutar gráfico en alto y observen algo me encanta la calidad de imagen miren lo bien que se ve esta pantalla los colores resaltan muchísimo estamos delante de una pantalla super amoled con resolución de 1080 x 2400 píxeles el tamaño me encanta 6.7 pulgadas para mí es perfecto porque fíjate como tú puedes disfrutar de los videojuegos sin que con tu mano esté tapando los controles así que para mí 6.7 pulgadas es más que suficiente para tu poder disfrutar de cualquier videojuego y miren la fluidez en el cual tú puedes disfrutar de fortnite me pareció súper extraño que presentara ese lab hace un momento porque repito he estado jugando mi hijo también ha estado jugando con este teléfono y él no me ha reportado de que hay las con el dispositivo así que chicos díganme ustedes aquí en los comentarios si tú tienes un galaxy a 71 déjame saber aquí en los comentarios si a ti te pasa también si el dispositivo se frisa esta unidad esta unidad que te estoy mostrando solamente viene con 6 gb de ram es bueno aclarar esto porque recuerda que hay una versión de 8 gb de ram sin embargo este que tú estás viendo acá solamente viene con 6 gb de memoria ram y debo decirte que tú puedes jugar fortnite puedes abrir varias aplicaciones al mismo tiempo y para nada el dispositivo se frisa ni tampoco se pone lento me encanta la potencia que samsung incluyó en este a 71 recuerda que estamos delante de un procesador snapdragon 730 de 8 núcleo a 8 nanómetros y debo decirte de que si samsung lo hizo de nuevo porque con estas prestaciones que tiene este a 71 fíjate la fluidez y en el cual nosotros podemos disfrutar de cualquier vídeo juego quiero hablarte un poco del tema de la batería si tú eres nuevo en este canal al rd 29 te invito a que pases por mi canal principal que se llama el presente tep allí yo le hice una dura prueba a la batería y debo decirte que a nivel de rendimiento a nivel de autonomía de batería está brutal de hecho si tú cargas este dispositivo desde el 0 al 100% vas a pasar todo el día sin necesidad de tu volver a recargar la batería claro está esto va a depender de cada usuario porque si tú eres un usuario que vas a estar jugando con el dispositivo un usuario que le va a estar dando caña todo el día otro lax no sé si pudieron observar que se la guió otra vez en este momento señores señores la verdad es que fortnite desrienga cualquier dispositivo me parece extraño que esté pasando esto porque miren el el xiaomi remy no 9s viene con la misma gpu sin embargo cuando yo hice esa prueba de juego con el remy no 9s yo no sentí que se la guió en ningún momento es bueno hacer esta observación y más adelante yo voy a subir una prueba de juego también voy a estar subiendo fortnite en el remy no 9s para que ustedes tengan una diferencia entre uno y otro así que ya van dos veces que el juego presenta un pequeño la guión pero nada vamos a seguir con esta con esta prueba gamer les decía el tema de la batería si tú eres un usuario que le va a dar caña se va a descargar rápido pero si tú eres un usuario que vas a estar navegando las redes sociales vas a estar que se yo consumiendo contenido multimedia viendo vídeos en youtube una peli en netflix no vas a tener ningún problema porque esta autonomía de 4500 miliamperios te va a dar para tu poder pasar todo el día bien ahora estoy pasando a free fighter déjame mostrarte aquí rápidamente de free fighter también un juego que me gusta mucho quiero que observes bien por si también me pasa lo mismo que me pasa que me pasó con fortnite y es una pena que esta gpu y miren que yo me encuentro la gpu adreno 618 me la encuentro buena porque a nivel de rendimiento me ha dado lo que yo necesito para mí un dispositivo que venga con una gpu como ésta que un dispositivo que tú puedas jugar fortnite para mí está brutal porque yo siempre escojo a fortnite como punto de referencia porque si mueve fortnite tú vas a poder abrir cualquier aplicación cualquier aplicación no importa lo que pida así que qué bueno que en este a 71 tú vas a poder disfrutar de un juego como fortnite para terminar déjame terminar la idea que te estaba dando de la batería y es que casi siempre cuando yo hago una prueba de batería o hago una prueba de juego como esta que te estoy presentando acá por lo regular yo duro una dos horas tres horas a veces mis hijos me ayudan también con las pruebas de juego y debo decirte que algunos terminales se calientan muchísimo se calientan a tal nivel que tú tienes que parar de jugar o sea yo mismo le digo yo mismo le digo a los chicos cuando están jugando o yo cuando estoy jugando que siento que esos terminales se están calentando demasiado pues yo lo que hago es que hago una pausa de 10 o 15 minutos y luego sigo jugando otra vez en el caso de este galaxy a 71 samsung hizo un buen trabajo porque solamente tú vas a sentir que se calienta lo normal no es que se va a calentar de una manera que tú tengas que preocuparte y decir no tengo que apagar el teléfono porque se me va se me va a dañar no con este galaxy a 71 no tenga miedo no tengas cuidado porque te va a ir súper bien en cuanto a autonomía de batería y te va a ir súper bien en cuanto a la temperatura es un tema que hay que siempre resaltar a la hora de tu estar jugando y como yo siempre digo en todos mis vídeos una imagen dice más que mil palabras free fighter y también pugip todos estos juegos tú vas a poder disfrutarlo de una manera que no vas a tener lag por ninguna parte sin embargo o no sé si ustedes observaron que lamentablemente en forma y si se friso se friso dos veces y bueno me parece súper súper extraño pero si ustedes me piden aquí en los comentarios pues yo en los próximos días te preparo una prueba de juego pero en esta ocasión sería para el remy no 9s y te traería un gameplay exclusivo de fortnite para que ustedes vean la potencia total del remy no 9s porque ustedes saben que la galaxy a 71 y el remy no 9s están compitiendo a nivel de precio de hecho el a 71 le lleva como unos 200 dólares por encima a nivel de precio pero no sé chicos iba a probar más videojuegos pero lo voy a dejar aquí porque esto fue como una prueba para que los chicos vean aquí más o menos la capacidad gamer de este galaxy a 71 y si quieres que yo presente algún otro videojuego si quieres que yo haga otra prueba gamer con este galaxy a 71 escríbeme aquí en los comentarios y yo los próximos días pues preparo una prueba de juego también si quieres que haga una prueba de juego con el galaxy a 51 que de hecho el galaxy a 51 yo hice una prueba de juego estuve probando fortnite pero esa prueba yo la subí en mi canal principal la subí en el presente tep y a ello presentó toda la capacidad que tiene el galaxy a 51 para tu poder disfrutar de fortnite pero pídeme aquí en los comentarios cualquier dispositivo cualquier prueba de juego que tú quieras ver y yo en los próximos días pues estaría trabajando ese vídeo para ti también voy a trabajar el poco f2 pro quiero hacer una prueba de juego exclusiva ya la hice para el otro canal pero quiero hacer otra para este canal pero con diferentes juegos para que ustedes puedan ver la diferencia entre un juego y otro y puedan ver que los dispositivos como se mueven en algunas plataformas y con algunos otros juegos así que si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte para que sigas viendo vídeo como este muchas gracias y te veo en la próxima prueba de juego para y hasta la próxima